Más de 20 personas han resultado heridas en la nueva oleada de incendios que azotan estos días el centro de Portugal. Juegos en los que están trabajando cerca de mil efectivos de bomberos y que han obligado a las autoridades del país a evacuar parcialmente una aldea. Los fuertes vientos están dificultando las labores de extinción. Las llamas comenzaron el sábado por la tarde en Castelo Branco, una localidad situada a 225 kilómetros al noreste de Lisboa. El incendio forestal se ha dirigido hacia Macao, donde este domingo se esperan altas temperaturas. En junio de 2017, un devastador incendio forestal en la ciudad central de Pedro Grau Grande acabó con la vida de 64 personas e hirió a más de 250. El incendio fue el peor desastre en la historia moderna de Portugal.